Perdóname, mamá, pero ¿cómo me iba a imaginar siquiera que te tenía encerrada? Pero mi amor, ¿qué te voy a perdonar? Si tú no tienes la culpa de nada. Lo que no me explicó es cómo tu tía ha podido engañar a todo el mundo durante todo este tiempo. Contando mentiras a unos y a otros. Y los demás, tragándonoslas como hiciudas. No llores, mi niña. Trata de estar tranquila, no le des ese gusto a tu tía. Venga, intenta hacer memoria y cuéntame, cuéntame. ¿Qué ha estado haciendo tu tía y qué ha estado diciendo todo este tiempo? Primero, que te habías ido de vacaciones. Y luego, que todos sabíamos cómo eras. Que te gustaba darte la gran vida. Y que habías decidido quedarte más tiempo en mano. Bueno, eso no está muy lejos de la realidad. Tampoco te tienes que torturar por eso. ¿Y cuándo cuándo que te habías ennoviado con un hombre? Yo... Asqueroso. Un empresario teatral. Tú no, cariño, porque tú... Tú estabas en el colegio y tú no podías enterarte de nada. Pero a los demás... A ninguno le sonó raro todo eso. A Coyo. Coyo tenía la mosca detrás de la oreja. Pero luego la tía le enseñó una carta que decía que le habías escrito. ¿Una carta? ¿Con mi letra? Y con tu firma. La de verdad. Yo misma he visto cuartillas con los ensayos que ha estado haciendo. Por eso me di cuenta y le conté a Coyo que había algo... Muy raro. Hija de puto. Por eso lo trajo aquí abajo. ¿Cómo? Mamá. Coyo se fue a... Dios mío. La tía Benita me dijo que tú me le habías llamado para que fuese a trabajar a Málaga porque le habías conseguido un trabajo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Otra mentira más? Coyo nunca se fue a Málaga. Cristina. Mamá. Gloria. Escúchame, tesoro, escúchame.